Pero también le puse el equivalente a bits, que son 4.000 bits Y bueno, con los bits como más ¡Se viene! ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Quéup! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Y más que sí me lo hacemos! ¡100 bits! ¡Amen! ¡Chadow! ¡Chadow! ¡No! ¡Seellenu blog! ¡Se ello×4! ¡No quería algo! ¡Me quedo calvo! ¡Me quedo calvo! ¡El cabrera del hiệnado! Gente, ha llegado el momento Todos compartanlo, compartanlo por favor Y si me hago esto, a ver Corte 1, corte 2 Y corte 3 Resultado, uff, corte masario El director un día por llegar tarde Me atrapó y me dijo, cuando te vas a cortar el cabello Y yo le dije, posiblemente Posiblemente me vaya a cortar calvo Y el me dijo, posiblemente no me sirve Necesito saber ya Me dice, no, lo necesito para mañana Y yo, ya, ya, ok Cuando venga el lunes Lo quiero ver Y voy con gorra, me acerco y le digo así Así o más calvo Ya no voy a hacer un bastazo re lindo Ay, ese es un bastazo re lindo Vergación Vergación Cuidado Me veo horrible Me veo horrible Horripilante Mira todo lo que veo Mira todo Me aguará Lado bueno, 200 soles que me llevo Calvo, pero con dinero Me veo muy empresario, ¿no? Primero vamos a pasar con las tijeras Porque es que lo tengo muy largo Mira, parece, ¿sabes a quién se parece? La historia del de Goofy, weón Que hippy, weón Miren, miren, miren Miren, miren ¿Qué tal me veo, gente? De luna al 10 Dale, con cuidado, weón Ay, amigo Ay, amigo Marico, quedaste muy calvo, weón No te podemos hacer nazario A lo sube, señores, ya no hay nazario Ya no hay nazario Ay, que horrible me veo Me acabo de hacer el cura Ah, que hay marcial calvo ¿Cómo crees que me voy a quitar la ceja, weón? No, que hace Eh, cambiamos de cámara Porque el otro, el teléfono se apagó Por error Calvo 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 Todos están mandando calvos Calvo 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 Amigo, todos lo llenaron de calvo Ay, y mi mamá haciéndome tiktoks Ahora, amigo, se viene el acero O sea, tampoco me veo tan mal No me veo tan horrible O sea, me veo horrible, pero tampoco tanto Mira, mira, mira La cara de la roca O sea, o sea Oye, te imaginas que todo llegue a los ojos de Greg Amigo Traten de publicar esto en todos lados Que lo vea Greg Estoy para entrar a Calvo ¿Qué tal? Siempre le da el nunca sapo De preso tú estarías pasando mal Sato mal Yo tengo enemigos como el chapo Si caso un hacho tío porque dicen que le es un capo Buenarse cabrones a mí nadie me ha ido ¿A qué hora se responde un pelo? Este es más lobby, güey Jesús Bueno, no Ah, lo te he visto No Yo me sigo Yo me sigo Calvo 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 PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Tengo los lentes calvos Yo te ve bien Coño me veo como un señor Te ve bien El empresario Mira mira Disculpe pero Me parece que a usted le voy a bajar el suelo Aunque me acuerdo a un personaje Que usa lente asi grande tambien Oh Oiga oiga El malo de Alvin y las ardillas Ah coño Ay Que saliste de pollo weon Que saliste de pollo Mire con los lentes de esto soy igual Soy igual a este con los lentes Mira mira Ay esta fria Esta fria la barriga Suave 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 Ay 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 se siente full Bueno Vamos a terminar con una cancion de ¿Cuál? Cayu La de Calvar La de Calvar Ah la de Calvar Hey Uh uh Hay que compro weon weon Ustia me sale perfecto Mira me parejo La musica la musica La musica la musica Uhhh Calvada Porque no tengo pelo mi pana Porque no tengo pelo mi pana Arranco la pantalla Calvada Vio que se te cae la baba Donde se esconde mi pana Sudo la calva toda la semana Y hago Calvada Bienvenido al party Bicoy para pa'l safari Hola Hola Música Un saludo Descortar Música Un saludo Un saludo Deometric Un saludo Sudo Un saludo Gracias por ver el video.